Gabriel Romero, el arquitecto Gabriel Romero es titular del Instituto de Cultura de Corrientes, organizador de la octava feria provincial del libro. Nos da un balance de lo acontecido desde el inicio hasta ahora. Es un éxito, tenemos datos del primer fin de semana y la verdad que es muy bueno. Muy bueno no solo en términos de los que tiene que ver con la cantidad de visitas y con la visibilidad que implica para los escritores correntinos, sino también con la posibilidad de que las editoriales correntinas y las librerías puedan vender, que es uno de los objetivos que nosotros tenemos. Es clave que las librerías sigan abiertas, que nosotros podamos colaborar desde el Estado y una feria como esta implica que la gente pueda venir, encontrar descuentos, comprar. Hay una movilización en torno al libro y al lector que nos interesa particularmente. La gente eligió la feria del libro para pasar sus vacaciones de invierno. Es una alternativa interesante, entonces creo que más allá de lo que significa el libro, el escritor, el editor, también nosotros ofrecemos otras actividades que son recreativas y que por supuesto que favorece que la gente se acerque. Hubieron charlas que fueron increíbles en convocatoria, como la de Darío Zeta, que no esperábamos 2.500 personas para esa charla. Habíamos preparado 500 sillas y tuvimos que cambiar sobre la marcha. Eso habla de que la gente viene específicamente a algo, pero también hay otra gente que está en la costanera, que pasea. Creo que se conjugan las dos cosas y es muy importante que se acerquen de alguna manera al libro, al lector, al editor correntino. La programación para este fin de semana, para sábado y domingo. Bueno, estamos cerrando esta edición de la feria con algunas visitas que nos interesan particularmente. Primero la presencia de José Gabriel Ceballos, un escritor correntino de gran trayectoria, el día sábado. Y también la visita de Arnaldo André, que va a presentar su autobiografía. Nosotros le tenemos un gran cariño sin conocer y me parece que marca varias generaciones y nos parece muy interesante que se pueda acercar. Y después un cierre que tiene que ver con esta posibilidad de dar espacio y visibilidad a los escritores correntinos. Así que estamos muy contentos, invitamos a que se acerquen. Hay muchas propuestas, muchas alternativas y una posibilidad de seguir disfrutando de las vacaciones desde la Feria del Libro.